Y el país está en alerta preventiva ante el brote de coronavirus y el aumento de casos confirmados en otros países. ¿Qué acciones se están tomando? Lidia Magaña nos tiene los detalles sobre esto. Adelante, Lidia. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía del noticiero de Canal 6. La comisionada de operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, dijo que El Salvador está preparado y tomando todas las medidas necesarias para evitar que ingresen casos de coronavirus al país, vía marítima, terrestre o aérea. Tenemos cámara termográfica, tenemos los termómetros láser y todas las oficinas sanitarias internacionales están siendo debidamente equipadas. Así que, bueno, estamos preparados. Tenemos 1.234 unidades notificadores que en el territorio, por si alguien ha entrado asintomático y presenta ya síntomas más identificados, más delicados, puedan entonces las unidades de respuesta territorial atenderlo y seguirse los protocolos. Consultamos qué podría pasar con las tres salvadoreñas que están en Wuhan, China, el lugar donde se originó el virus, y dijo que están analizando las alternativas a través de Cancillería. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores desde ayer, desde antier, está ya en contacto con toda la delegación, digamos, que están allá, con la delegación diplomática, se tiene comunicación con todos, hay que evaluar, y eso lo van a evaluar, relaciones exteriores y la parte de salud, allá donde ellas se encuentran, si es más conveniente que se encuentren aisladas o es conveniente que salgan de ahí. Ese es un tema que Relaciones Exteriores ya está atendiendo. La comisionada presidencial agregó que el Gabinete de Salud cuenta con 10.000 recursos humanos capacitados y más de 8 millones de dólares para atender cualquier emergencia. Y se tienen, digamos, los recursos, los 8.6 millones dispuestos por si necesitamos adquirir equipos, por si necesitamos tener, digamos, otros elementos, dado a cómo vaya creciendo la situación. No se pierda nuestra edición estelar porque tendremos más detalles. Regreso a La Señal Estudio. Buenas tardes.